Vamos a mostrar a continuación uno de los secretos más guardados de los últimos tiempos, que es qué es un espacio cerebral para un equipo de resonancia magnética. Se ha hecho mucho hincapié en que no son fotografías como las que se presentan en los informes, que son placas negras, que tienen a la vez varias imágenes con distintos cortes. Eso es para facilitar el diagnóstico. Se le coloca, al que hace el diagnóstico por imágenes, colgado con unos brochecitos, los numerosos, las adquisiciones, y va haciendo, va relatando en un micrófono lo que observa y después se desgraba. Bien, pero eso es una reconstrucción, que es un software, que ya les voy a contar cómo funciona, pero nunca el resonador magnético obtuvo eso como si fuera una cámara fotográfica. En primer lugar, reconozco un concepto que ya hemos visto bastante, que es que el resonador magnético, uno no se hace una resonancia magnética, sino que tiene muchas secuencias, tiene varias secuencias, y uno, el dueño del centro que te hace diagnóstico por imágenes, compra algunas secuencias, generalmente es el software cerrado, solo puede usar las que compró, viene el software facilitador, y puede usar esas, pero son muy distintas. Bien, entonces, vamos a ver ahora qué entiende, qué es lo que realmente adquirió el cerebro, el equipo de resonancia magnética. Vemos que adquirió esto, este conjunto de matrices que están acá, es lo que adquirió. Esto es lo que vio. Y lo codifica en forma matricial. Por ejemplo, un amigo me decía, ¿qué era esto del código FEFA que le llamaba tanto la atención? Acá vemos que en este laboratorio de matrices dice, no se pueden exhibir tantos elementos, porque supera los 524.288, lo cual sería también, trabajar con eso sería bastante difícil. Pero, esto significa que están codificadas las fibras, porque esto es una secuencia de datos de difusión, las fibras están codificadas por colores. Si va de un hemisferio hacia el otro, se representan con color rojo, si va de arriba hacia abajo con color azul, si va delante hacia atrás con color verde, y luego, obviamente, los colores se van mezclando, en función de que no siempre los ángulos son rectos. Bien, tenemos numerosos datos que son los que adquiere, porque es un campo magnético que está llenando celdas con información. Acá, con esto uno se da cuenta que es una secuencia de datos de difusión, porque dice Diffusing Weighted Image, o sea, imagen ponderada por difusión. Entonces, si vamos a esta matriz, uno ve que tiene 1, o sea, una fila, por 34 columnas. Bien, entonces, esto ya nos va a indicar qué tipo de adquisición se hizo. Entonces, entramos en aspectos que son muy técnicos, que son, por ejemplo, los beta valores. Es decir, la clave es entender que lo que realmente se requiere es esto, pero que no se trabaja, por lo menos en muchos sitios, sobre todo en los países que tienen menos recursos, con este tipo de formato, porque requiere bastante más desarrollo y trabajo, pero la calidad y la información es notablemente superior. Entonces, este formato es Nifty, no es Dalton. Bien, una vez que se adquirió esto, se hace un trabajo de álgebra de matrices, es un trabajo para el cual es interesante aclararlo, a veces le piden a uno que lo forme para aprender a hacer esto, pero esto no se puede enseñar en el sentido de que estoy enseñando un software. Uno tiene que aprender de muchas disciplinas que están relacionadas. Es decir, el software es lo de menos, puede ser en cualquier otro, incluso de manera de crear código. O sea, no es aprender a usar un software, a eso, incluso, básicamente, que se trata de neuroanatomía, de neuropsicología, de procesos cognitivos. Eso es importante porque, si no, la formación parece como, bueno, un uso de tres días y en realidad uno ha estado como más o menos diez años. Requieren estos estudios, que son de posgrado, que son realmente los estudios que tiene, pero vale la pena porque contribuye mucho a la salud. Bien, pero entonces, de todo esto, que es lo que primero adquirió, hay que tener en cuenta también que hay anidadas, hay matrices, es muy grande lo que tiene, son volúmenes, es decir, son muchas matrices que hay que concatenar, para, ven que acá tenemos otra nueva, que es una adquisición ecoplanada, pero no es importante entrar en conceptos porque no se va a entender nada, porque se les decía que es... Si nosotros vamos y vemos qué se hizo con toda esa matriz que erpidió, lo que encontramos es un nuevo ingreso de matrices que va a tener ya diferencias con las originales. Ustedes ven que las matrices son distintas, incluso acá ya tenemos anisotropía fraccional, que es un dato muy importante porque es dato de conectividad, tenemos datos, sí, tenemos las lambdas que son los valores de los vectores que se obtuvieron en cada uno de los puntos del espacio cerebral, está todo codificado, es muy grande para ser exhibido, pero se puede observar igual. Uno dice, bueno, vamos a crear la variable, sí, la creamos, entonces ya tenemos todas esas variables y tenemos estas también. Yo no puedo hacer a verlo, tampoco tendría mucho sentido mirarlo, porque imagínense que con estos tamaños no se puede verlo, pero acá ya tenemos los tractos, ya tenemos las fibras procesadas. Entonces uno ya ha hecho una tarea sobre esto, uno dice los lambdas, los valores de lambda, y la disotropía fraccional, que es el indicador de conectividad, uno puede ir inspeccionándola, pero en realidad con lo que uno se maneja es más que nada con las operaciones algebraicas que realizas más que con valores en sí, aunque sí intervenís sobre valores y podés hacerlo. Ahora, ¿cuál es el resultante de esto? Que luego esos mismos, lo que has producido, si se fijan, son los mismos archivos, ya los podemos visualizar en un software, en otro, que es que es un, utiliza el laboratorio de matrices para crear una interfase más amigable, eso es muy común que se realice, lo cual no quiere decir que sea fácil, pero se hace con mucha frecuencia, buscar una forma de visualizar que sea buena para operar con lo que queremos hacer. Entonces, una buena forma, por ejemplo, es la que nos ha enseñado el instructor Alexander Lehmanns y mi amigo y a la vez el creador de este software en el University Medical Center de Utrecht, aunque el software lo desarrolló en su estudio de doctorado en Gales, en Cardiff. Bien, entonces, vamos a cargar las mismas matrices ya procesadas que le mostraba que es lo que adquirió el equipo de resonancia. El equipo de resonancia adquirió eso, nosotros lo trabajamos, procesamos, y lo que primero le cargamos es el primer trabajo. Esto parece bastante como si no estuviera bien hecho, pero en realidad es que es una secuencia de datos de difusión. La difusión es algo que está en movimiento. Entonces, si le está en movimiento, no se puede esperar que tenga la resolución creada por los software. En realidad, esto tiene mucho más resolución porque porta información en, si lo podemos ver en tres dimensiones, estos son cubitos. Estos cubos marcan la dirección en la que están viajando moléculas y es decir, si está en rojo quiere decir que está cruzando del hemisferio al otro hemisferio. Si está en azul es que las moléculas estaban subiendo y si en verde es que están llenos de adelante hacia atrás. Esa es una información muy importante para que la sustancia blanca no sea un espacio muy difícil de discernir, sino que sí, que se puede discernir. Entonces, vamos a tener que operar sobre esto y para eso hay claves. Por ejemplo, este es un caso que es muy importante ver en la parte frontal. Es decir, esta parte. Acá es donde uno sospecha que está llegando poca del neurotransmisor dopamina hacia zonas que están relacionadas con las funciones ejecutivas. Entonces, para que no sea un sospecho, sino que para saberlo, lo que vamos a hacer es calcularlo. Eso es lo que decía que un software de estos que vienen no lo puede hacer, porque además uno disecciona qué parte quiere. Primero, lo que hay que hacer es colocar una visión sagital y como trabajamos con operadores booleanos, le vamos a decir que ninguna fibra que se cruce de hemisferio sea representada. Así vamos a trabajar por hemisferio. O sea, vamos a trabajar con uno de los hemisferios y después con el otro. Obviamente que no sé lo que hay que hacer según el diagnóstico que te han dado o lo que te han dicho es ver bueno, las zonas que están relacionadas. Acá es la parte frontal. Colocamos esto. Entonces no se va a cruzar ninguna fibra. Todas las rojas ya las evitamos. Esto se llama evitar el coste computacional. Evitar el coste computacional es que si yo representaría todas las fibras como lo he hecho aquí por error eso te deja el ordenador casi inutilizable. Entonces, una vez que hemos trazado un ROI significa Region of Interest vamos a ir a otro plano. Vamos a colocarnos en un plano coronal y nos vamos a ir acercando a la parte frontal. Si acercamos a la parte frontal una vez que vas a desarrollar el ojo clínico detectas que está bastante retraído la parte inhibitoria que viene a parte motivacional y aquí hay influencia de la medicación que se está administrando. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un operador para que esta fibra me capture los estadísticos y los estadísticos que quiero detectar es cuánta información está pasando y qué tanto está consolidado el tracto que lleva información desde las partes frontales que son las sensaciones superiores o ejecutivas y esto entra hasta el hipocampo es decir a la memoria esa conexión quiero ver porque sería bastante debilitado. Entonces nos vamos a situar aquí desciende hacia el hipocampo lo vamos a ir corriendo vamos a ver que el hipocampo lo vamos a tener ahí acá acá tenemos el hipocampo que es una que tenemos en verde es un sistema que la información la lleva en esa dirección esto viene de la corona radiada acá viene toda la información sensorial y acá va la información motora cuando se cruzan fibras en un mismo box hay que aplicar técnicas que se llaman esféricos armónicos que también es otro concepto que no se entiende mucho pero sí no es que uno es que sabe manejar un software no es Word sino que primero hay que saber de principios básicos de física por lo menos y de algunos de matemática y de obviamente de neuropsicología y neurofisiología pero es que esto es como se está trabajando así se trabaja en neuropsicología se aplican tareas pero también esto es absolutamente necesario sino porque yo le voy a dar medicación a una persona si no sé cuánto tiene por ejemplo de vamos a hablar de lo más común yo no sepa sobre el ácido gamma aminobutírico si no sé cuánto tiene la persona en determinada zona si colocas un localizador acá hay algún dosaje con otro tipo de secuencia que haga resonar las moléculas del ácido gamma aminobutírico como puedo saber qué necesita y luego también está que por ahora aunque hay desarrollos en Japón que ya lo están haciendo cuando una persona toma una pastilla eso se metaboliza en el hígado y entra atraviesa la barrera hematoencefálica e ingresa de una manera que no va específicamente donde hace falda sino que va por ahí donde haya receptores donde ya que lo reciba quien le abra la puerta entra entonces por eso son los efectos colaterales es decir hay que ver unas cosas que son las que querías y otras que no pero ya se está desarrollando de qué manera hacer que se active donde uno quiere que se activa y eso siempre es con tecnologías resonacionales vamos a ver entonces les decía tenemos que ver cómo está la parte frontal entonces vamos a ir acercando a ver si capturamos acá un trato si lo hay y qué conectividad tiene una conectividad de 0.50 es operable de 0.50 de caída en esa propia fracción pero no esto no es para definirlo sino simplemente es para mostrar realmente qué hace un equipo de resonación magnética y la función social que tiene es que uno si no se reclama no se va a cambiar nada y hay hay una necesidad de que se utilicen las cosas de acuerdo a cómo se están utilizando los estándares internacionales y no como se utilizan en lo que está desactualizado hasta de una manera en la actitud es decir en la falta de receptividad bueno vamos a intentar ver si encontramos algo y vamos a cargar el mapa de tractos vamos a ver a veces si no hay una unión de tractos es que bueno pero acá siempre me han guiado los tractos entonces vamos a ver si hay tractos si hay lo vamos a representar de una manera que sea poco costoso para el lado para la maría acá está el singulado que sí como vemos está bastante vamos a colocar una victoria sagital también vamos a ir corriéndola pero claro está digamos lo que se observa es que tiene poco volumen estas fibras son fibras que llaman U-Shade que ingresan en la corteza en lo que abrió este cerebro y son pocas luego el ingreso al óvulo temporal ya acá requiere un tratamiento especial para observarlo tiene que estar pero por la poca potencia que está teniendo este tracto con estos valores no se observa hay que utilizar valores bajar los umbrales ahora esto por ejemplo daría diagnóstico por imagen ya a ojo pero no es así como por lo menos así como que nos han enseñado que somos empiristas positivistas a ultranza necesitas el dato te puedo decir se ve poco conectado pero necesito una mención y como esto lo mide si tiene un singulado que es uno de los fascículos más antiguos del desarrollo del ser humano es uno de los que tiene una conectividad de parece la escala de 0 a 1 y 0 a 50 entonces vamos a pedir la estadística el tracto vamos a ver lo vamos a borrar no esto no lo vamos a guardar lo vamos a ver acá y acá tiene 034 si está muy por debajo la deviación estándar de 0.08 o sea que está no por debajo aquí y el volumen si es realmente acá tenemos es decir estamos un poco que en lo que se observaba clínicamente se se ve fijado incluso hasta en una magnitud mayor a la que esperaba es decir 5.000 fibra uno pensaba que pudiera haber 3.800 y estos valores son los vectores principales que bueno lo hablas es totalmente espontáneo porque es un caso que vamos a ver mañana entonces lo estoy haciendo online no es algo preparado pedagógicamente sino que estoy mirándolo como lo que tengo muy deteriorado pero acá hay influencia de la medicación porque tan deteriorado hay que ser la importancia de la actitud empírica aquí hay que hacer un dosaje o sea con la misma residencia monética cambiándole parámetros para apuntar con un localizado y ver la dopamina tiene que estar a niveles bajos pero algo tiene que estar inhibiéndola activamente esto se puede ir dividiendo es un poco de esto de esta parte de esta parte de esta parte se hace mucho un esclerosis múltiple de una placa que es la que corta el cable y ahí sale se dispersa la información bien bueno esto que vemos acá en un espacio cerebral ya post procesado y trabajado con toda la corrección de artefactos y el formato se llama NIST cuando entran esas fotos con cosa negra con con las imágenes en realidad están haciendo los software un cerebro por defecto que se llama del instituto neurológico de Montreal y lo que hace es con lo que capture con las matrices simplemente le hace warping o deformaciones a la plantilla o sea que no está viendo su cerebro lo que quiere decir que no sirvan las cosas que se hacen porque un tumor por ejemplo lo puede detectar porque es muy muy claro a veces se puede también inyectar un contraste y se ve todavía más claro pero hay hay patologías que no son tan tan claras y tan obvias como sobre todo las psiquiátricas entonces los aspectos neuropsicológicos este es la herramienta que se utiliza el neuropsicólogo en la actualidad vamos a pasar un chivo vamos a ver el libro en la neuropsicología del siglo XXI donde mostramos las diferencias que hay en las distintas naciones sobre lo que entienden por neuropsicología y de qué manera la currícula la incluye en una facultad o en otra y en realidad ya la neuropsicología es una ciencia en sí misma con incumbencias que le son propias totalmente independiente y con un manejo de tecnologías de millones de dólares que puede caer totalmente lo que sucede en países de la primera donde generalmente neuropsicología está incluida en carreras de o grado de bachiller de psicología ya no tiene sentido porque tiene que tener incumbencias para manipular estos equipos incluso hay una cuestión que sería como revolucionaria pero tiene sentido la prescripción de medicamentos psicotrópicos eso ya es organización académica de qué manera habilita a alguien con qué experiencia y hace cuatro años de grado la única habilificación que tiene es la articulación de un secundario y luego tiene que tener dos o tres años la maestría o el doctorado y ya iba adquiriendo incumbencias esos son los sistemas que se nos hace pero bueno la clave acá era mostrar de verdad esto de la verdad es perro que se ponga en el lugar de un resonador magnético bueno lo ponemos en el lugar de él si hacemos empatía esto es lo que estoy viendo no estoy sacando ninguna foto por lo menos parecido una foto imposible pruebas de gí cuadrado tensores de difusión o el tensor de difusión obviamente el tensor de difusión acá está tiene que ser de seis valores autovalores son los protectores y no tampoco voy a sentirse desarrollando mucho bueno bien y no